Mi amor, por no verte se fue machitando y se fue secando igual que mi corazón Ya no vendrá y tu recuerdo me ve si a donde voy Sufro al mirar y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá, lo más seguro es que ya no querés ser De esta carta ya va que te mando, y de ellas no tengo aún su contestación Será porque no las has leído, porque no te hiciste